La verdad sí está sonando así, pero en sus tiempos hubo un poco que... Bueno, es una ronda, viene también en nuestro próximo disco, una canción que algunos ya han tenido la oportunidad de escucharla, se llama Noche de Cuero y Metal. Está con corona. Y pues, vamos a darle, ¿no? Bueno, ahorita en algún momento tengo aquí varios congrabas que se la saben, siguen están pasando en el momento del poro, yo les aviso, chido, nos ponemos todos líos. A ver, space diving, a ver quién aguanta un carranito de 100 kilos. Mando, 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 se ve fuerte. Bienvenidos a Noche de Cuero y Metal. MMRC Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.